Ya tengo el dinero Perfecto, yo también ya tengo las cosas ¿Cuándo nos vemos? Pronto, pero tengo que cuidarme de mi compañero Bien, no quiero problemas con la policía, ¿entendido? A eso ha aparecido el dinero Yo sé que él no tiene ¡Me vengaré! ¿Bueno? Yo perdí todo, ¿y tú qué puedes perder? ¿De qué estás hablando? Tengo a tu hermana Entrégame la placa ¡De todas maneras varé solo! ¡Noooo! Yo que tú, no usaría el carro Ya lo sabía ¡Muchos de lo hay!' ¡Ear laements varía! ¡Señor! ¡Vamos a tu hermana ¡Ear laaga! ¡Muchas de la ludzi ! ¡No ha lain! Gracias.